Vicente, muchísimas gracias por darnos la bienvenida aquí en el rancho de los Tespotillos. Estoy súper emocionada porque es mi primera vez aquí. Muchas gracias, Fernanda. Bienvenidos. Bienvenido a Univision. Saben que es su casa. Me muero por conocer el rancho. Hemos visto algunas partes y la verdad que estoy fascinada. Algo que se siente en general es la paz, es la felicidad, la armonía con la que viven aquí los Fernandes. Muchas gracias. Y es gracias a todo el trabajo de mi padre, gracias a Dios y a todo el público. ¿Por qué no empezamos a recorrer el rancho? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Pues mira, te mentiría si te digo que no son los caballos. Pues ya, tenemos algo en común. ¿Vamos a verlos? Vamos a verlos. Vale, pues, venga. La pregunta del millón que en realidad, pues nada más uno por metiche, como cuántos caballos tienen aquí en el rancho. Me faltan dedos para contarlos. El centro de reunión, dice. Así da. Te puedo decir mejor así. ¿Alguno que sea tu favorito, por ejemplo, aquí en estos establos en particular? Todos tienen algo en especial. ¿Cuáles son algunos de los recuerdos más bonitos que tienes? Por ejemplo, no sé, cumpleaños de caminar aquí por estos pasillos de chiquito. Los recuerdos más bonitos es agradecerle a Dios día a día de haberme permitido nacer donde nací, porque todos los días hay un valor específico, un valor sentimental. Aquí en las caballerizas, en la casa, en el campo, de cierta manera, pues, vivencias que nos han hecho crecer y somos y estamos y tenemos lo que tenemos gracias a eso. Este caballo yo salía en una novela que era Fuego en la Sangre. Yo montaba este caballo. Mira, este es un caballo que también salió en la novela de Lucero. Y estos caballos son los que se usan para la charrería. Buenos días, mi hijo. ¿Me haría sabor darle una movidita al caballo para que lo graben? Sí, todo, todo bien. Dale una punta y dale lado, ¿no? En las competencias, esos serán puntos específicos para ir sumando. Mira, aquí regularmente, donde estuvimos en los caballos y en la otra sección de caballerizas es cuando viene la gente y mi padre, cuando está aquí en Guadalajara, cuando está aquí en la casa, los atiende y se saca fotografías con el público. Eso es el lugar donde él llega, se sienta y atiende a todas las personas. ¿En esa banca? En esa banca, sí. ¡Wow! Vicente, ¿alguna canción que tú te acuerdes, tal vez de las primeras que te aprendiste o que te enseñó don Vicente Fernández de chiquito? Bueno, una y cada una tiene algo especial. No te puedo decir una especial porque te estaría mintiendo a ti y al público. Una que te guste más. Ay, Diosito Santo, pues mujeres divinas. ¡Claro! Oye, y por ejemplo, la arquitectura del rancho, el diseño, ¿de quién fue idea o inspiración? Hace varios años había un rancho, había una serie de un programa que salía un rancho y mi padre siempre dijo yo voy a hacer un rancho de esa manera, una serie americana. Y él veía esa serie y le dijo un día yo voy a tener mi rancho. Así es como vamos a hacer el rancho. Y así fue. ¿Y esos son los grupos? Entran todo el día. Tenemos el privilegio de que viene mucha gente también. Se retiró mi padre, se volvieron a abrir las puertas. Fueron por cuestiones de seguridad que todo mundo sabe. Por lo que me sucedió a mí hace 18 años, se prohibió la entrada. Pero ahorita van a llegar si quieres, ahorita para que pase la gente. Buenas tardes, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, ¿eh? Gracias. Vicente, no tengo cómo agradecerte. Muchísimas gracias. De verdad. No hay que pagar nada. Insiste que Jalisco y que Guadalajara fueran lo máximo para mí. Gracias. Gracias, Lófima. Gracias. Un placer. Gracias. Muy lindo. Gracias. Bye, Lófima. Bye, Lófima. Bye, Lófima. Bye, Lófima.